Vamos a admitir a uno nomás, jóvenes, más palabras, no, más música sí, porque ya casi nos vamos esta noche. Vamos a escuchar ese tema, jóvenes, el éxito de todo el momento, algo inolvidable en México, a cargo de la señora Celia Cruz. Apenas volvimos con ellos, con la nueva sonora matancera. El tema que nos dice... ¿Cómo dice que se llama? Paloma, que vuela Paloma, Palomita, Pal Paloma. Paloma, 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 Paloma. Hay siempre camina, camina, no, toda el pan. Paloma, 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 Paloma. ¡Eso es el pan de la casa amarilla, Colombia, Brasil! Esas son risas Dormitorio 8 Reclusorio Oriente Vamos dice Ahí está para regalar el printer Vámonos Reclusorio Oriente Elegantes 100, 100, 100 por siempre Vamos dice Ahí Arcoín Arcoín Vamos dice Arcoín Lines, camiones Chibone y arcoíris Arcoín Vámonos aquí a donde sea Adriana, Pedro, Rodrigo Arcoín Venga el sabor, vámonos Vuela paloma Paloma Es paloma Manta Paloma Ay, vuelve a tu nido Paloma Es palomita Paloma Vuela paloma Ahí te la mando a los ponchis Ahí te pueden migrar en flama Y esta noche Estamos llenando el segundo cassette Para todos los plaseues Ahí te van a abrir Son del Caribe Vámonos Vamos dice Lleva la descarga Ahí te van mis carnales De Cali Y Rumba Ahí te van Llelu Sonido Disco Móvil Canadá Áfara Subiel Loco Vámonos Depende de su papá Mario Linares Vamos dice Ahí te van El Monco y Julieta Este parte del Coco Nos dice ¿Por qué llorar? ¿Y por qué sufrir La coca y zapalapa? Bueno, veis Nada más Ahí está El sonido Tania Este parte del Chulo Y ahí va el Chulo Ahí te van los socios Una cumbia por favor Claro que sí Terminando el tema Otra cumbia Vuelta paloma Vuelta paloma 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 Ay, vuelve a tu nido Paloma Paloma Palomita Paloma Vuelta paloma Venga, venga Venga el piano Lino Frías Lino Frías Y la sonora Y la sonora Paloma 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 Siempre Siboney Es Edu Vámonos Allá Venga el piano Venga el piano Ahí está para todo el barrio Boys Y ahí se va el piano En el piano Electrónico El Edu Otro pedacito Estrellas De la libertad Ay, condenado chamarro Estás bien bizcocho, cabrón Allá Ya se va el toloche Siboney Ahí está para negar el veneno Unidos por el sabor Ahí está para Club México Esta noche Para el famoso en U Vámonos Sonido Buccarelli Ya se va el toloche Arcoí Se soltaron los demonios Amodice L'alpewe Directamente en el peyote Los diablos Ahí está para Marta Gris Y el gallo Esta noche San Mateo Topala Ellos son qué Ah, compadres De mi carnal El Lobo Fidencio ¡Oye! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Dios mío, ayúdame a seguir siendo arcoíris. Hay agua, siempre llueve para abajo, porque será. Para la paloma, para la paloma. Espero que el hispanoso no estén cansados, vamos a aventarnos un día más rápido.